Hola a todos, bienvenidos al canal Nitoys and Craft. En este canal ustedes van a aprender a través del paso a paso, con diversos tutoriales, el desarrollo de diversos proyectos para realizar muñecos amigurumi. Hoy les voy a presentar por segunda vez a este muñeco, que es un muñeco, un héroe de Dota 2 llamado Invoker. Es la segunda vez que lo realizamos, debido a que muchos de nuestros suscriptores nos pedían el patrón de este muñeco. En esta oportunidad yo no les voy a hacer el tutorial del paso a paso, pero sí les voy a dejar el patrón escrito de cada una de las partes de este bonito muñeco. Entonces solamente ahora les voy a mostrar de cuántas partes se constituye este muñequito. Ustedes van a tejer, y lo van a ver en el patrón, la cabeza, las orejitas, los ojos, luego tiene la parte del cuerpo, que es un tubo circular, las piernitas, los bracitos, sus mangas, tres botones, el saco, que es este de aquí, el azul y la capa. Entonces nosotros les vamos a dejar un collage de fotografías, para que ustedes vayan viendo cómo es que se va desarrollando cada una de estas partes, y luego ustedes se den cuenta cómo es que nosotros lo vamos cosiendo. Para que ustedes se guíen, hemos cosido la cabeza al cuerpo, luego hemos cosido los ojitos, las orejas, y hemos colocado el cabello. Para colocar el cabello también las invito a ver en el canal, tenemos un tutorial de cómo colocar el cabello para que se guíen. Bien, tenemos dos tutoriales, hay dos formas de colocar el cabello, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Una vez que colocan la cabeza al cuerpo, se sugiere coser este delantal de color blanco, luego cosemos el saco, sobre eso cosemos las manguitas, que ya previamente tiene por dentro el bracito, y finalmente a la altura del cuello vamos a coser hacia el cuerpo la capa de este muñeco. Espero que les guste y disfruten del patrón escrito de este muñeco, que por única vez se los voy a pasar en un PDF o mediante imágenes en el video. Espero que les guste, los invito a suscribirse al canal para continuar viendo el desarrollo de diversos muñecos amigurumi para que ustedes puedan tenerlo como regalo o de repente hacerlo para cualquier tipo de ocasión. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!